En este instante ahí de mi corazón me gustaría estar con vos en este instante ahí de mi corazón me encantaría estar con vos te necesito pero no estoy te necesito me lo te necesito me lo en este instante ahí de mi corazón yo necesito estar con vos en este no 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 te necesito te necesito pero no estoy te necesito pero no estoy no 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 que no ¡Gracias!